ok 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 estamos estamos bien estamos bien ya vamos a comenzar con ese mierda ahí vamos con nuestro salto ok ok fácil gancho ok ok suave suave una sala difícil la verdad ok a ver sencillo voy a hacer sencillo bien comete tu mierda ahora si ahora si ya listo a ver es solo lo difícil dana por favor ay hueputa hueputa hui opa ese juego no va a poder conmigo a ver gancho la cague pero me sirvió cagarla ok no pago nada suave mente ah huepu que no paga nada como agancho malditas cambio eva ya ya bien aquí malditas me cago en la vamos Diego a ver yo puedo yo puedo yo puedo tranquilo yo puedo yo puedo yo puedo bien bien me cago por un momento pensé que me iban a chuzar el culo no puede ser ok que hago uuuh no 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 me pincharon no me pincharon rayita gay rayita caída ok ok eres una ignorante nunca vas a saber una mierda nadie te quiere nadie te necesita no yo soy una pelota de mierda ra ra a ver que bondada aparece aquí a ver gancho me borre loco uuuh jejejeje ay mírala como llora a no lo está disfrutando que perra vamos parándole a eso no eso que estará empujandome a mí suave suave a bueno jejeje todo es intuición ok tengo mala intuición aquí a puedo moverme con él sencillo aaaaaaaaaaaaa eres el diablo no sé pero venga como o me trolleo me trolleo me trolleo ok me trolleo era aquí pararme es cierto aquí era ahí exactamente ok ok me la hice uuuh uuuh ah lo hice bien ok ok no maldita se me lo tenía que haber esperado Diego por favor a ver a ver que coger la otra moneda a ver a ver a ver a ver a ver aaaah no hay que coger eso salió un interruptor bien no entiendes esta en juego mental normal huepum ahorita están jugando con la invisibilidad huepum entre huepum a ver ok si lo logré lo logré ah no creo que uno es pendejo no creo que uno es pendejo ok he tocado ir suavecito no creo porque si toco alguna moneda me esta lleno el cu jejeje mi instinto maternal me lo dijo huepum aaaah ok 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 entiendo miren eso miren esa miren eso ya supuestamente la tecla la tecla ahí para para donde para la puerta acá al revés todo está al revés ok solamente así bien a la primera no podíamos a la primera comete tu mierda otra vez la misma mierda je me la peló bien lo mismo otra vez a la inversa pero comete tu mierda otra vez otra vez me cambiaron los botones ok que acabo de pasar aaaah ok ahora ya no salto sino que ellos me saltan a mi zapa hijuepu y esto es como ah ya entendi ya te digo mierda huepum aaaah bien eh eh cuando tenias que saltar no saltaste ok bien aaaah nooo lo siento negrito lo siento negrito ya que conmigo estas muriendo bastante pero bueno se puede se logra para que yo hubiera hubiera muerto no comas es un mierda aquí ajá ajá iii pero ok ok ya oh 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 какая como 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 no me asuste no no me alteré me ay el afán mata a la gente ahí lo hagan bien sencilla sencillo por ponerlo más difícil no puedes a ver 1 2 3 se logró bien se logró fui yo a ver hay que meterle pensamiento lógico o sea solamente aquí aquí lo que tengo que hacer ahí a ver estoy azarado me azaré calma suave suave avenida está jugando con mi mente está jugando con mi mente bien me la está masturbando sabroso ahí me asusta ahí me mete pánico ajá no puede ser no puede ser quiere jugar quiere ok mala mía es que hay que decir yo la cago a ver papi o son hijo de puta no pues se logró oh mario le vamos a meter al estilo mario bros en el aire que que suerte tengo en el año a ver a ver vamos a usar la cabeza un momentico vamos a usar la cabeza un momentico nada nos cuesta materia gris trabajando hay chuzo ahí yo voy a meter un salto yo sé que los chuzos se van a mover se van a mover bien bien dios que estúpido acá va a quedar ok va a salir un trampolín la idea es ir de hueco en hueco saltando bien ¿qué? ¿qué? ¿pero qué pasó? ay ¿cómo hacía? ahorita me los puedo meter entonces y no paga nada ay ¿qué pasó? ok ok la suerte está de mi lado ok ok bien o saltamos en el brinquebrinque o se mueven a ver ¿cuál es la duda del pensadigo? si este fue brinque y volver a saltar son idiotas todos son idiotas imbécil se logró bien ok 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 ¿qué venía a hacer? es que me alteró el cerebro no me lo puse al revés ok bien bien no ahí pasa algo no ahí pasa algo algo va a pasar no no te pueden trapar en lo que sea no no hay que recordar más memoria más memoria es que yo también soy pendejo de verdad ¡hey! no se ¡hey! no se movió ¡ah! ok engaña engaña ok ok él no me movió no me movió ¿me quiere engañar? ¿bien? ¿no me engaña? los ampulines han se corre no 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 es que me traba la mente Dios me van a un neurisma literalmente el cerebro le para como marica pierde no es que ese marica pierde el funcionamiento del mismo Dios mío bendito a ver saltando saltando brincona 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 exactamente brincona al centro ah pues puta un negro desarmable ok como era antes ¡oh! por estar mirando por estar mirando el chat que ahí me muero pero no pasa nada solo es eso Miles un salto de fe no este juego me hace sentir mal la verdad ya a ver si se mueve no se mueve a ver aquí algo hay que hacer yo me voy a devolver y me voy a tirar por aquí otra vez o sea uno piensa cree que lo va a lograr y no o sea literalmente llega y cacheta y no vos sos bruto así me la canta vos sos bruto pero es que este juego me va a acabar la paciencia vamos Nietzsche vamos Nietzsche vamos Nietzsche 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 ¡Woo! bien sí sos sabroso ¿entendiste o te lo explico con manzanas? ahora por aquí ok lo estamos aquí ya la intenté predecir la verdad la intenté predecir y no lo logro no es que es que este juego este juego para gente para pendejo y jugándolo un pendejo no ese cuadrito a ver inteligencia fracasado hijo de puta matese hoy hijo de puta matese ya matese ya no se va a romper una al frente se va a romper una al frente por Dios que va a romper una al frente a ver yo puedo yo puedo vamos no pero no es que yo sea malo la verdad me están fallando los controles a ver ¿en dónde es que era? aquí no aaa 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 bueno eba volvemos uff uno salta uno salta porque uno nunca sabe detectando el camino debe ser esta zapa no se me se me craché el cerebro la verdad se me perdió una neurona aún la sigo buscando pago rescate ahí era ahí era ahí era sencillo uuu ay que hundiera el botón y como lo hay que unir ese botón no 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 se me va parando poquito a poquito se me va parando ok me vuelvo pequeño y aquí que pasa uff carrerita pura liso papá papá no bien se logró la miniatura pero que puta tocamos aquí bien sabroso saltamos aquí la pulga bien no bien se logró tamaño por medio y pasamos que es lo que pasa papá que mierda nos va a poner ahora ok somos planos tridimension no no pedazo de mierda una basura entera por un momento creí que estaba salvo pero no pero no lo voy a escalar bueno y aquí que y aquí que hago no mi madre pero a ver planitos me alay estaba flaquito no puede ser pero es que yo parezco una lámina del demonio creo que yo creo que yo por aquí no puedo pasar no no puedo pasar estoy gordo no me cabe como aquí unimos esto o sea ok ok a ver tratemos de de entender esa mondada ay como lo re ay lo logré ahora bici araña ok se logró ahí me dio le vi las patas grandes ah se logró uuuh no 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 va a caer en eso fácil que pasa aquí no me quiero mover no me quiero mover la cague la cague era por aquí aventamos aquí tacata tacata mierda a ver ta 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 uuuh caa no puede ser coma mierda pero es que uno tiene que ser malo en la vida vaya t no ¡Suscríbete!